Bueno, continuamos con el E60. Hoy nos toca, no teníamos muchas ganas de mancharnos, pero hoy nos toca mancharnos. Entonces tenemos el amortiguador que hemos comprado en desguace por 50 euros de segunda mano, todo montado. Vamos a quitar este amortiguador porque este amortiguador no amortigua nada. El coche está como si fuera sobre el muelle y parece una gelatina. Entonces vamos a proceder a desmontarlo, a ver si podemos. Yo creo que sí y yo creo que en un par de horitas lo tenemos acabado, ¿no? Solucionado. Solucionado. Eso sí, si tuviéramos elevador, en una hora. Ya ves. Así que nada, vamos para allá. Solucionado. 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 Bueno, ya tenemos desmontado el amortiguador. Costó lo suyo. Tenemos ya los dos arroventados con sangre. Pero bueno, la seguridad social lo paga todo, ¿no? Ahora llamaremos, somos autónomos, tenemos que aprovecharnos, ¿no? Estamos pagando de autónomo ahí, madre mía. Entonces, aquí tenemos el amortiguador que hemos desmontado, que no hacía nada de amortiguación. Y como veis está doblado, ¿no? No se puede apreciar, ¿se aprecia? Se aprecia un poco. Pero no se aprecia mucho. Pero lo más importante es que el líquido ha salido, ¿no? Sí. Y aquí tenemos el de desgoace, que tiene garantía. Si va mal, pues nos lo cambian por otro o nos devuelven el dinero, ¿no? Pero bueno, esperemos que no haya que cambiarlo. Solo montarlo y ya está. Una puta mierda de desmontar esto. Pues nada, así que nos ha costado lo suyo. Como podéis ver, le hemos dado de hostias por todos los lados y hemos aligerado peso también en algunas de las piezas, ¿no? Hemos hecho unos gramos menos, seguro. Unos gramos y unos kilos. Madre mía. Ay, señor. Pues nada. El amortiguador solo entra de una manera, que es esta. Vamos a meterlo. Introducela, por favor. ¿Así? ¿No? ¿Así, no? Se ve que está duro de por sí, ¿sabes? Sí, sí. Y pues ahora le toca darle de hostias para que no piense que se meta, a lo mejor. Madre mía. Eso es 10. O sea, que será 12. ¿O qué será? No lo sé. 14 será, ¿no? Coño, es que la otra vez, con las tuerques que trabajamos hay que dejarlas a un lado, ¿no? Para... Ya estamos haciendo ahora, somos mecánicos ya, ¿no? Montamos amortiguadores con la homogolación europea. Artur estándar. Con desengrasante para quitar huellas. Está alineado ya. No hace falta ni alinearlo porque lo he alineado yo así a ojo. Mientras la rueda vaya recto, va recto. Eso está muy bien, ¿eh? Que luego el que te coma el neumático cada 2.000 kilómetros y tienes que comprar uno nuevo, pues... En lo que hay. Cosas de la vida. Coño. ¿Quieres un coche nuevo o vete a comprar uno nuevo? Montado, como podéis ver, difícil sacarlo. Seguramente hay algún truco o, lógicamente, con un elevador será mucho más fácil. O quitando todos los brazos, tanto de las biletas, de suspensión, de todo tipo. Será mucho más fácil, pero para hacerlo nosotros aquí, con las herramientas que tenemos, que no son muchas, nos ha costado un poco, pero lo tenemos dentro. Está todo montado. La copela está atorneada, todo bien. No queremos salir a probarlo porque, bueno, de momento tenemos todo el interior desmontado. Y aparte del modulito este que ya habéis visto, el del airbag, no lo tenemos puesto, entonces nos saldrán mil fallos. Tenemos la consola ahí medio desmontada. Es domingo hoy, entonces mañana a primera hora pediremos, buscaremos, bueno, sabemos dónde hay. De nuestros amigos el desguace, vamos a ver a lo mejor si la tienen. Si la tienen, vamos, lo compramos, venimos. Si no, en internet hay, en principio de un día para otro, nos la tendrían que mandar aquí a casa. Así que, bueno, eso lo veremos más adelante. Resumen, que tenemos heridas de guerra por todos lados. Pero la amortiguadora ha entrado y la verdad que es difícil de verlo, pero, a ver si lo pongo así. Creo que así a lo mejor se podrá ver. Es que está torcido, ¿no? Es difícil de ver, pero seguro que está torcido. Y aparte de que todo el líquido ha salido también. No hace la función. Porque, mirad, yo que peso 70 kilos, pues, mira, lo puedo hacer que se hunda. Nada, pues, de momento es una cosa menos o una cosa más. Depende cómo lo veamos. Así que, continuamos el próximo día. Aquí estamos en el coche otra vez y hoy con lluvia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, Arturo? Pues, 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 pues. Hasta los cojones del BMW 60. Pero bueno, que cada día queda menos. Cada día queda menos. Esto debería ser de las últimas cosas, ya casi. Exacto. Se tiene que acabar pronto. Entonces. Hoy vamos a por esta pieza de aquí. En concreto, no a por la pieza, sino a que nos la arreglen, nos la codifiquen. El módulo del airbag, ¿no? Exacto. Hemos minado, pero hay bastantes posibilidades de que si compramos, aunque sea una centralita con la misma referencia, todo igual, no nos funcione porque haya que codificar. O que esté frita y nos digan que esté bien. O mil historias posibles. Hemos llevado a un sitio también que era de Madrid, ¿no? Creo que mandaban un cartero, la recogía, la llevaba, te la arregla y te la manda otra vez. Más o menos una semana. Interesante y más barato. Pero en Alicante aquí hemos optado por una opción más cara. Pero parece ser mucho más rápido porque ahora estamos yendo para allá. Y si todo viene, en una hora volveremos ya con la pieza arreglada. Así que a veces vale la pena pagar más y tenerlo, ¿no? Quitarnos el disgusto o volver a tener el disgusto. Y si todo bien, mañana mismo o bueno, esta noche dejaremos ya el coche en taller de chapa y pintura para que se pongan con ello y lo dejen ya acabado. Y ya está. Ya está. Así que esperemos que esto funcione, ¿no? Sí. Hemos venido, lógicamente, hemos venido con otro coche. Ideal hubiese sido venir con el E60 también, pero bueno, como no está en óptimas condiciones y tiene todo esto desmontado, se nos aparecerán mil fallos de airbags y tal. Ahí se nos deja tirados por el camino o lo que sea, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, hemos optado por venir con este y la centralita. Así que bueno, vamos para allá, ¿no? Ahora volveremos. Bueno, pues aquí está el modulito. Dos horas después, ¿no? Más o menos. Sí, ¿no? Hemos salido a las tres de casa, son casi las seis. Nos ha comentado que sí, que habían bastantes daños, sobre todo tema de software. Como habéis visto, lo que hemos visto en el vídeo anterior, que bueno, todo lo que está en rojo son cosas que ha escrito y se ve que pues al final demasiadas cosas. Se ha hecho todo, lo ha configurado todo, se ha puesto todo bien, se ha reparado. ¿Cuánto nos ha costado esto? La tontería de 150 euros. Pero parece ser que es muy importante que aunque hubiésemos comprado en un desguace, tendríamos que venir casi a esta persona también. Para que metas dentro el chasis, ¿no? Entonces se nos dispararía incluso mejor más, parece ser. Lo he dicho, algo muy importante que nos ha comentado es que es lo que haríamos todo el mundo, menos mal que nos lo ha dicho. Porque si no, lo que nosotros haríamos, el ansia de saber si se ha quitado el fallo o no, es poner eso, colocarlo de cualquier manera. Sin atornillar. Sin atornillar ni nada. Incluso la mano, yo qué sé. Entonces, esto tiene sensores de nivelación del coche. Sí, que si está... Si está de lado, si está boca arriba, boca abajo, lo detecta todo. Y dice que... Petarían todos los airbags. Imaginaros lo que sería eso. Sería la ruina del proyecto. Sería el final del proyecto de 60. Menos mal, entonces. Siguientes pasos que tenemos que hacer es atornillarlo muy bien. Dejarlo una horita que posee ahí, ¿sabes? O algo, un centralito, eso. Atornillarlo muy bien, quitar batería, conectar y luego conectar batería. Y en principio ahí... O sea que bueno, vamos para casa, ¿no? Para la calle. Está mojado, pero ya no llueve, por lo menos. Aquí estamos. Habéis visto, nos hemos montado... Bueno, son ahora las 7 y media. Nos hemos montado aquí una casita de puta madre con dos focos de LED. Está lloviendo fuera, hace frío, hace viento. Vamos a montar esto. Momentos decisivos, señores. Lo dicho, acordaros bien. Poner, atornillar, conectar y luego batería. Nunca lo conectéis dejándolo así, así o así. Y esta flecha es muy importante. Pero bueno, básicamente te puedes guiar por dónde van los tornillos. Entonces, vamos a ponerlo en su sitio. Y cuando terminemos, tenemos entonces 2 y 1, ¿no? ¿Y Arturo? 2 y 1. 2 y 1. Va así, entonces. La flecha hacia allá. Está llena de mierda ya, tío. ¿Cómo que...? ¿Esto que no se levanta más? No, es que está ahí y no sé si se... Para... Ahí, levanta, tíralo para allá un poco. Esto para allá. No vamos a darle demasiados golpes tampoco. Cuando lo pongamos, no estaremos dentro del coche, ¿no? A dónde guía la línea para allá, ¿no? Hacia delante. ¿Qué línea? Va para abajo. ¿No va al revés? ¿Qué? No va al revés, ¿no? Si yo entiendo bien, o sí. Pero no veo el otro tornillo, ¿no? ¿Tú lo ves? Veo 1, 2... ¿Dónde está el tercero? Esos dos, ¿no? Y el otro, ¿dónde está? Ah, espérate. ¿O vamos para atrás? No va sobre esa plataforma, no, ¿no? Pues yo no me acuerdo. Ah, sí, sí. Va así, va así, de verdad. Claro, va al revés. Va así. Tiene que mirar la raya al panel de delante. Bien. Vamos a ver. ¿Vamos acá? ¿Le has descubierto? Para mí, ¿no? Dale, hostia, que está lloviendo. ¿Dónde está la carraca, tío? Ahí, no suena. Venga, va. Bueno, no ha petado nada de momento, ¿no? Vale, qué miedo da esto, tío. Tiene que petar cuando metes la llave. Ahora tienes que meter tú la llave, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Dale. Ah, está grabando, ¿eh? Sí. Vale, bien. Venga, venga, venga. De momento, señores. ¿Tienes la llave? Pero cuida con la cabeza, ¿eh? ¿Tu cabeza? Con la tuya. No sé qué chocolalla, no está aquí. Cuida con la cabeza. ¿No pasa nada que le dé batería a agua? No, cierra la venta. A ver si ya hace un cortocircuito. Mira, te deseo suerte, ¿vale? Hay que atornillar este, ¿eh? ¿El que hay que atornillar? Ah, ¿pero está conectado? Sí. ¿Sí? Sí. Ah. Sí, pero no, eso no es. ¿Se ha apagado? Dale, hostia. Bueno, la de airbag no la veo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Bueno, nada. Arráncalo y pon el cinturón. El airbag no está, ¿eh? No, el airbag no lo veo de momento. Pon el cinturón. El cinturón como se pone. Se ha apagado. Se ha apagado la luz. Se queda apagado de mano, ¿eh? Ya está. Ahora sí, ¿no? Pero no sale esto aún. Puede ser que no se ha actualizado aún, ¿sabes? O es otra cosa. No, creo que es lo mismo. Pero no se ha actualizado aún y no tengo el e-drive. Vale. Bien. Importante, ¿no? Bueno. Pues lo que vamos a hacer ahora mismo, señores, es llevar el coche al taller de chapa de pintura que nos están esperando. Y cuando lo recojamos, pues ya lo montamos todo y... Este hay que, por lo menos... Para llevar ahí por el cinturón puesto, bien, ¿no? Asegurarlo, sí. Pues ahora lo dejamos puesto. Vale. Todo ahora. Vale. Gracias.